Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o Josep Kemor y el día de hoy les traigo aquí al canal otro pequeño video de información bastante corto pero puede ser muy emocionante ya que el día de hoy se filtró un nuevo Pokémon para séptima generación de la forma más random posible por el tema de que el Pokémon se filtró a través del canal de la Corocoro. Pero alguien más sabía que Corocoro tenía canal porque yo no sinceramente pero bueno me mandaron hace rato por Twitter cuando llegué apenas lo vi en este instante vi que se había filtrado un nuevo trailer para la Corocoro, un nuevo trailer entre super comillas por el tema de que es básicamente lo mismo dura muy poquito igualmente se lo quieren ver el link que está aquí abajito por cierto pero en eso un comienzo va a estar raro por el tema de que vemos al personaje haciendo una casa posiblemente nuestra casa posiblemente alguna casa random por el juego pero lo importante es que pueden ver alguna imagen que está aquí. Estaré poniendo en este momento aquí hay un tipo que está hablando con un Pokémon un perrito al parecer lo más seguro es que este perrito obviamente sea el Bidup sea el Rattata de esta generación no sé no se ve tan tan emocionante el Pokémon sinceramente pero es un nuevo Pokémon y eso siempre está bastante bien realmente no sabía qué decir no sabía si era cierto no cuando vi el maquema pero después de eso había también link al parecer entonces también me vi que era cierto la Corocoro no creo que lo haya no creo que tenga un trailer así porque si obviamente ese pequeño pedacito lo dio de más Nintendo para que lo pusieran en su trailer y que obviamente filtrarle algo más lo más seguro según lo que leí de hecho ya tiene hace bastante tiempo dijeron que lo que en lo que viene la siguiente revista por así decir la siguiente si la siguiente revista de la Corocoro ahí vendrá bastante carguita información esperemos que sea completamente así cuando sale no sé que es la primera segunda semana de junio aproximadamente así que sí junio junio julio no sé muy bien pero bueno creo que sí estos días sale la revista esperemos que traiga un montonal de cosas pero sea como sea ya vemos que tenemos más Pokémon confirmados lo cual hace en este momento si no me equivoco ya tengamos aproximadamente unos 7 más o menos está por ejemplo este Mayarna también está los 3 iniciales los legendarios este perrito y también el confirmado por así decirlo pájaro que bueno nunca se vio completamente bien pero ya sabemos que existe así que sea como sea estamos haciendo poco a poco la generación lo cual está bastante bien lo cual me gusta bastante porque estoy seguro que la conoceremos antes de que salga y eso siempre es bueno puede que no no lo sé pero bueno sea como sea espero que les haya gustado un montón que lo puedan apoyar a muerte que puedan checar el video aquí abajito es realmente muy pero muy cortito pero ahí viene absolutamente todo lo que les platico que solamente es como 3 segundos de imagen pero gracias por tener el apoyo ser más que increíble nos vemos pronto y adiós amigos ¡Gracias!